¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día cargado de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, por supuesto. Más de... ¿cuántos partidos vamos ya? Bueno, más de seis partidos en estos momentos, más cuatro más que se van a venir a la noche, cargadísimos. El que se aburre hoy con el fútbol es porque no sabe lo que hay, porque acá en Sudamérica pueden vivir los diez partidos. En Sudamérica, en el canal, pueden entrar a ver todos los resúmenes. Y en estos momentos, ¿con qué partido estamos, loco? Vamos al grano, vayamos al resumen de Always Ready, este equipo boliviano que hoy metió un batacazo, que le ganó internacional, loco. ¿Qué pasa con los equipos brasileños que están perdiendo? Pierden en la mayoría de los casos. Defensa y Justicia le ganó a Palmeiras. Hace un rato, Barcelona le ganó a Santos. Gremio perdió con Independiente del Valle. Últimamente, los equipos sudamericanos, que no pertenecen ni a Bolivia ni a Argentina, están creciendo y mucho, hay que decirlo. Perdón, ni a Bolivia ni a Argentina, no, ni a Chile, no, ni a Brasil, ni a Argentina. Se me mezclan los equipos en la cabeza. Están creciendo y mucho, y creo yo que están empezando a justificar esos pedidos de más cupos para las copas internacionales. Así que hay que tener en cuenta eso. Hay que tenerlo en cuenta para hacer algún video en la semana. Así que nada, quédense por ahí, suscríbanse por supuesto. Y ahora sí, vamos a darle play a este gran partido entre Always Ready, que metió el batacazo y le ganó 2 a 0 a Internacional de Porto Alegre, a Inter de Brasil. Gran partido, eh. Gran partido de Always Ready, la verdad. Sinceramente, en el trámite previo no pensaba que le iba a hacer este gran partido que hizo. Porque no solo que le jugó un partidazo, sino que también le llegó mucho al arco rival Always Ready. Así que, si no me equivoco, en el fútbol local está en... quinto está. Está quinto con 7 unidades. Arrancó hace poco el fútbol, por supuesto. Sobre 4 partidos se ha sacado 7 puntos, nada más. Pero bueno, impresionante. Se queda con los 3 puntos. Queda puntero con Deportivo Táchira, que tiene la reacción en el canal a Deportivo Táchira 3. Olimpia 2. Gran partidazo. Que lo pueden vivir acá por Sudamérica. Así que no se pueden quejar, hay de todo, loco. Hay de todo hoy. Y como les digo, los equipos sudamericanos, que no son ni de Brasil ni de Argentina, están empezando a crecer, y mucho, y están empezando a justificar ese pedido de cupos que para mí se les tiene que otorgar, sinceramente. Hay muchos cupos para Argentina y hay muchos cupos para Brasil que quizás se pueden ser otorgados a más equipos a nivel sudamericano. Como ven, desde el minuto 1 exigió al máximo Always Ready a Inter. Al arquero de Inter, que casi siempre es figura. En la mayoría de los partidos, Lomba la termina rompiendo. Fue figura en la serie frente a, por ejemplo, frente a Boca. Estuvo bastante bien. Ahí lo vemos. El Turquito Azad me pareció que es, ¿eh? El Turquito Azad puede ser, puede ser, puede ser que sea. Sí, el Turquito Azad es el técnico de Always Ready. Mirá vos, no tení ese dato, ¿eh? El Turquito Azad, qué grande. Llevando a la gloria a Always Ready. Bueno, veremos eso a lo largo de la Copa, lo vamos a ir viendo. Pero por momentos lo vi bastante prendido. Vi bastante prendido el ataque de Always Ready. Para mí llegó y mucho. Y mereció ganar el partido hoy. Hoy lo mereció ganar. Ya vamos a llegar al primer gol, por supuesto. Inter hacía lo que podía. Nada. Ahí lo vemos al Turquito. Creo yo que fue un gran partido en líneas generales. Por ejemplo, de Saucedo, el mediocampista, la rompió toda. La descoció toda. Gran pase atrás acá. Bueno, se va desviada por poquito nada más. Gran partido de Saucedo. Gran partido de Cummings también. El zaguero central que tiene Always Ready. Y después, los delanteros ovejero, para mí estuvo bastante flojito hoy. Y, bueno, mientras vemos otra llegada, otra gran atajada de Lomba. Y también, ese cambio de ovejero, que se lo voy a dar como punto a favor al Turco Asad, termina marcando el gol, que es Alganiaraz. Que termina metiendo el gol del 2 a 0, digamos, en el minuto 95. Pero ya vamos a llegar a eso. Mientras tanto, tenemos que llegar primero al primer gol de Always Ready, que fue en el minuto 53. ¿Qué pasa con el minuto 53? Que todos están metiendo goles en ese momento. Fue al mismo momento que el gol de Barcelona de Ecuador. Por favor, dato de color nada más les doy acá, en este video. Bien, bien, eh. Bien llegando el Always Ready. Bien llegando. Estuvo muy bien durante todo el primer tiempo. Llegó mucho más. Y para mí mereció irse 1 a 0 al vestuario. Gran llegada, en este caso, gran centro. Y, bueno, un gran cabezazo que se termina quedando Lomba. Otra vez Lomba activo ahí, como ven, agarrando la pelota. O sea, no entendía el técnico de Inter qué pasaba, loco. Pero sí, también te pueden dar pelea, eh. Los equipos que quizás no esperabas que te den pelea. Yo, como les digo, en los trámites previos pensaba que Inter iba a ser un mejor partido. Y me quedé sorprendido con este gran resultado que se termina quedando el Always Ready. En un grupo que, como les digo, es complicado, eh. Tenés a Táchira, tenés a Olimpia. Y, por supuesto, el Always Ready Internacional de Porto Alegre. Todos los grupos en sí, en líneas generales, están complicados. Están difíciles de pasar de ronda, digamos. Mientras vemos otra pegada afuera del área. Se usa mucho la pegada media, corta y... Media y larga distancia, perdón. Ahí en... En Bolivia se usa mucho pegar desde afuera. Y la mayoría de los goles son así. Son muy buenos pateando afuera del área, hay que decirlo. Se practica mucho. En este caso no. Justamente estoy dando un... Un ejemplo cuando vemos una jugada que se patea a cualquier lado. Pero, nada, primer tiempo llegó bastante. Otra gran jugada de Always Ready que era pase para Vander. Vander estuvo bastante activo en el ataque. Se movió mucho, corrió mucho. Estuvo bastante ágil y creo que terminó fulminado, si no me equivoco, después del partido que se hizo. Defendiendo. Espectacular también. Miren cómo fue al cierre ahí el señor Cummings. La rompió toda. La rompió toda. O sea, simplemente la rompió toda, loco. Un gran central que tiene Always Ready. Que para mí, hoy fue uno de los responsables de este resultado 2 a 0. Arranca el segundo tiempo. Bueno, Inter se disponía a atacar un poco, pero... Llegadas así... Al azar, libradas al azar. Y en el minuto 53 ahí sí va a llegar el gol del señor Saucedo. Con una gran asistencia de Ramallo, todavía no. Mientras sigamos viendo la jugada del señor Vander. Vander... No, Vander no. ¿Quién fue el que hizo la jugada ahí? Bueno, puede ser que sea ovejero. ¿Acá viene el gol? No, todavía no. Vamos a seguir esperando una más. Ahí está. Vieira es. Entró... Creo que entró en el segundo tiempo. Sí, puede ser que haya entrado en el segundo tiempo. Porque no lo tengo acá en lista. Mientras vemos... ¿Qué fue acá? ¿Fue Faw me parece? Raro, eh. Si no cobró Psy, lo veo raro la falta. A ver. Ah, está bien. Sí, sí. Fue un mano... Ah, la tocó con la mano. Sí, sí, sí. Se la llevó con la mano. Perfecto. El Faw bien marcado. Uy, no, 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 no. ¿Vieron a lo que me refería? A esto me refería. Mirá cómo lo festeja el turquito. A esto me refería. Se patea mucho de media y larga distancia. Y pasan estas cosas. Patea muy bien, muy bien en el fútbol de Bolivia. No solo los bolivianos en general. Sino que en el fútbol de Bolivia se patea muy bien de media y de larga distancia. Un excelente gol de Saucedo. Después de una gran asistencia de Ramallo, va. Una gran asistencia. Una asistencia fue. Pero gran gol del señor Saucedo, que fue la figura del partido. Si alguien opina lo contrario, lo puede dejar en los comentarios quién fue para ustedes la figura. Y mientras vemos el segundo gol. Es magnífico el segundo gol. Es magnífico porque, primero, es un gran acierto del Turco Asad. Un gran cambio que hizo. Que termina liquidando el partido después de una asistencia de Saucedo. Saucedo no solo marcó el primer gol, sino que asistió en el segundo. Arganiarás, que termina marcando un golazo en un ángulo. Se la cuelga a Lomba. Y nada que hacer. Gran partido del Ways Ready. Como les digo, el fútbol boliviano también empieza a crecer. Empieza a dar esos pasos que se necesitan en esta copa. Dar el primer paso, o sea, arrancar con el pie derecho, es importante. Gana el partido, se pone puntero con Táchira. Quizás los dos resultados que no se esperaban, la mayoría, pero terminan pasando porque esto es fútbol. Y eso es lo que nos gusta. No queremos Superliga Europea, por supuesto. De paso, tiro VIP también. Así que ahora sí, los espero en un ratito nada más en el siguiente partido de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana. Acá en el canal de Sudamérica. Un abrazo a todos y chau chau.